Hoy es un día muy especial porque el PRONAFE, que es un programa nacional hecho a lo que nació en el 2016 como parte de las políticas de este gobierno, tiene como objetivo la profesionalización, el acompañamiento pedagógico de todos aquellos institutos de educación superior, de gestión estatal, en el caso de la Cruz Roja, de los alumnos de enfermería. La enfermería es una de las profesiones consideradas prioritaria porque sabemos que la población en el mundo va envejeciendo y a su vez cada vez hay más necesidad de enfermeros que tienen una función social indispensable por su empatía, por su sensibilidad y por el rol que ellos cumplen en el acompañamiento de las personas enfermas y demás. En función de esto, este programa comprende tres etapas. Una es el equipamiento de los institutos de educación superior, donde ya se lo van a explicar luego la rectora, donde se hacen simuladores para que cuando el chico llegue a la práctica no se encuentre por primera vez con la primera vez que va a hacer un pinchazo o lo que sea, sino que lo haya podido hacer en sus prácticas en la institución. La segunda parte es las becas para los chicos que estudian enfermería, que cumpliendo determinados requisitos todos tienen acceso. Y esta tercera parte, que es la de hoy, que es una gran alegría, es la entrega de una mochila, que después la vamos a mostrar, que tiene todo un kit para los futuros enfermeros. Es una mochila que tiene un costo importante hoy por lo que contiene adentro y cada alumno que hoy está en enfermería va a poder recibirla.